Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Tengo un gozo que me llena de alegría, que me llena de esperanza, que me llena de tu amor Este gozo, este gozo no va a parar, porque está dentro de mi ser, porque está dentro de mi corazón Jesucristo me acompaña a tu presencia, tú siempre haces que yo sienta este gozo que me das Este gozo que gozo no va a parar, no va a parar, no va a parar, no va a parar Tengo un gozo que me llena de alegría, que me llena de esperanza, que me llena de tu amor Este gozo, este gozo no va a parar, porque está dentro de mi ser, porque está dentro de mi corazón Jesucristo me acompaña a tu presencia, tú siempre haces que yo sienta este gozo que me das Este gozo que gozo no va a parar, no va a parar, no va a parar, no va a parar Este gozo que gozo no va a parar, no va a parar, no va a parar No va a parar Música Este gozo que gozo no va a parar, no va a parar, no va a parar Música Para ti Jesús, con mucho sentimiento Música Gracias Señor, por las pruebas que vienen a mi Música Por todo puedo creer así, y amarte más Música Gracias Señor, al estar en mi vida hoy Puedo ver mi deseo en ti, y acercarme a tu presencia Música Música Muchas veces no veo la razón, porque vienen las aflicciones Más que tú lo has permitido para mi bien Música De gracia mi buen Señor, mi corazón muy contento está Música Cada momento de mi vida yo te alabaré Música Te amo con todo mi corazón Jesús Porque tú eres la razón, mi vida, mi vida, mi vida Música Música Gracias Señor, por las pruebas que vienen a mi Porque puedo creer así, y amarte más Música Gracias Señor, al estar en mi vida hoy Puedo ver mi deseo en ti, y acercarme a tu presencia Música Música Muchas veces no veo la razón, porque vienen las aflicciones Más que tú lo has permitido para mi bien Música De gracia mi buen Señor, mi corazón muy contento está Música Cada momento de mi vida yo te alabaré Música Música Todo lo que respira Música Alabia a Jehová Música 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 Muchas veces no veo la razón, porque vienen las aflicciones Música 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 Mi vida sin ti Jesús, no tiene sentido Mi vida sin ti, no tiene sentido No puedo vivir sin ti, no puedo más Necesito de ti cada día, tu compañía La soledad envade mi vivir, no aguanto más Porque me he acostumbrado a ti Estás conmigo, en los momentos más difíciles Siempre a mi lado Porque no sé qué haría sin ti, si no estás conmigo Tu presencia cada instante me alienta No me dejes mi Señor, no me abandones Porque sin ti yo no podré Porque sin ti yo no podré seguir a ser Te necesito Jesús, cada día más Mi vida sin ti, no tiene sentido No puedo vivir sin ti, no puedo más Necesito de ti cada día, tu compañía La soledad envade mi vivir, no aguanto más Porque me he acostumbrado a ti Estás conmigo, en los momentos más difíciles Siempre a mi lado Porque no sé qué haría sin ti, si no estás conmigo Tu presencia cada instante me alienta No me dejes mi Señor, no me abandones Porque sin ti yo no podré Porque sin ti yo no podré seguir a ser Y un saludo para todos mis hermanos de Yucatán Quintana Roo, Tampeche, Chiapas, Tabasco Tabasco, Tabasco, Tabasco Yuyuy Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Porque me he acostumbrado a ti Estás conmigo En los momentos más difíciles Siempre a mi lado Porque no sé qué haría sin ti Si no estás conmigo Tu presencia cada instante Me alienta No me dejes mi señor No me abandones Porque sin ti yo no podré Porque sin ti yo no podré Seguir a ser No me dejes mi señor Con tu presencia Jesús, porque te amo, te amo, cada día más Vamos todos a gozar, vamos todos a adorar Vamos todos a alabar, vamos todos a buscar de su amor Vamos todos a gozar, vamos todos a adorar Vamos todos a alabar, vamos todos a buscar de su amor Vamos todos a gozar, vamos todos a adorar Vamos todos a alabar, vamos todos a buscar de su amor Vamos todos a gozar, vamos todos a adorar Vamos todos a alabar, vamos todos a buscar de su amor Gozo, gozo, siente mi alma, gozo, gozo y mi interior Gozo, gozo, siente mi alma, gozo, gozo y mi interior Gozo, gozo, siente mi alma, gozo, gozo y mi interior Gozo, gozo, siente mi alma y gozo en mi vida Señor Todo lo que respire, alabe, a Jehová Gozo, 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 siente mi alma, gozo y mi interior Gozo, gozo, siente mi alma, gozo, gozo y mi interior Gozo, gozo, siento en mi alma, gozo, gozo y mi interior Gozo, gozo, siento en mi alma, gozo, gozo en mi interior Gozo, gozo, siento en mi alma y gozo y mi vida señor Y todo lo que respira, alabe, aquí va Hoy yo te invito a cantar, a cantar con mi señor Hoy yo te invito a gozar, a gozar con mi señor Hoy yo te invito a que lo alabes, que lo alabes de corazón Hoy yo te invito a que lo alabes, que lo alabes de corazón Alávale con alegría, alávale de corazón Alávale con mucho gozo, alávale de corazón Alávale con alegría, alávale de corazón Alábales con mucho gozo, alábales de corazón Hoy yo te invito a cantar, a cantar con mi señor Hoy yo te invito a gozar, a gozar con mi señor Hoy yo te invito a que lo alabes, que lo alabes de corazón Hoy yo te invito a que lo alabes, que lo alabes de corazón Alábales con alegría, alábales de corazón Alábales con mucho gozo, alábales de corazón Alábales con alegría, alábales de corazón Alábalé con mucho gozo, alábalé de corazón Alábalé con alegría, alábalé de corazón Alábalé con mucho gozo, alábalé de corazón Alábalé con alegría, alábalé de corazón Alábalé con mucho gozo, alábalé de corazón Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que yo busqué Solo en Él hallaré La felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él Solo en Él encontré Esa paz que yo busqué Solo en Él hallaré La felicidad Esa paz que yo busqué Esa paz que yo busqué Esa paz que yo busqué Ven a Jesucristo por favor Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Él es Dios, Él es Rey Él es Rey, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él Solo en Él Encontré Esa paz que yo busqué Esa paz que yo busqué Solo en Él Hallaré La felicidad La felicidad becomes la felicidad La felicidad Esa paz A Dios A Dios Amén 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 Vamos a alabar al Señor 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 Con canto y gozo y alegría Alabaremos al Señor Con canto y gozo y alegría Alabaremos al Señor Esta noche nos vamos a gozar Así como lo hizo David Esta noche nos vamos a gozar Así como lo hizo David Danzaremos para el Señor Danzaremos para el Señor Danzaremos para el Señor Así como lo hizo David Con canto y gozo Gozaremos de la presencia del Señor Con canto y gozo Gozaremos de la presencia del Señor Con canto y gozo gozaremos de la presencia del Señor Vamos a alabar al Señor Con canto y gozo y alegría alabaremos al Señor Con canto y gozo y alegría alabaremos al Señor Esta noche nos vamos a gozar así como lo hizo David Un canto y gozo gozaremos de la presencia del Señor Un canto y gozo gozaremos de la presencia del Señor Con canto y gozo gozaremos en la presencia del Señor Con canto y gozo gozaremos en la presencia del Señor Un canto y gozo gozaremos de la presencia del Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero alabarte, quiero cantarte mi Señor Con todo el corazón, te doy mi adoración Vengo a ofrecerte esta canción que brota hoy en todo mi interior ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.